Me dice que me amas cuando sucio sube Me dice que me amas con un amanecer Me dicen sin palabras con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que he hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Gracias por ver el video